¿Qué es el proyecto de Pascurana? Su primer álbum se denomina Para Transmutar, donde a través de seis canciones podemos escuchar influencias que van desde la música folclórica latinoamericana hasta el rock y el pop. Tuve la oportunidad de participar como mediador del artista Pascurana en la Escuela Las Ánimas, donde pude realizar unas sesiones maravillosas, ya que pude interactuar con niños de entre 10 y 12 años. Eran muy receptivos a escuchar nueva música que no era tan familiar para ellos, en este caso del artista Pascurana. Donde pude realizar actividades que comprendían desde aspectos más generales de la música, como identificar instrumentos o identificar algunos estilos musicales. Por lo cual fue bien bonito poder interactuar con una diversidad de niños, donde todos eran muy diferentes. Igual en su mayoría todos tenían una fuerte inclinación e interés hacia la música. También fue bonito ver cómo a ellos las canciones del artista, en la cual yo estaba mediando, les producían bastante emociones desde el primer momento en que pude ponerles algunos temas. Los árboles del jardín podrán sentir la pena y el dolor de aquellos cuyas raíces no sienten, cuyos troncos tierra no serán. Y las plantas obligadas a convivir no viviendo, plantas no son segregadas del planeta, en un mundo de petróleo y papel. Tan cercanas y tan lejos del sol, pero hay el mismo sol en los campos de concentración, algunas aves no llegan, muchas aves no llegan, muchas aves no velan. A la vez no te Chinese, para mí, muchas aves no llegan, muchas aves no llegan, muchas aves no llegan, muchas aves no llegan, muchas aves no llegan. Y sembré semillas que encontré y les hablé para que crezcan Les dije están seguras aquí por favor crezcan Crescan, 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 crescan Gracias Aprendiste a jugar con barro, la tierra tenía dueño Delimitado por cercos de alambre, la vida era así desde hace un tiempo atrás La vida era vista así Aprendiste a jugar con armas, te las regalaron Te enseñaron a jugar con armas, no las sabías usar O te fomentaron otros talentos, quién decidiste tú O la sociedad, quién decidiste tú Hay ríos de flores en las calles que se barren Hay bolsas con hojas secas que ya no serán tierra Hay ritmos de ruido y cemento Hay ruidos que no me dejan escucharte Hay ruidos que no me dejan escucharte Hay ruidos que no me dejan creo Hay ruidos que no me dejan mucho Somos energía consciente. Nuestras manos, tierra, vinieron a moldear. Somos un río que alimenta vida. ¿Qué vida decidiremos crear? ¿Qué vida decidiremos crear? ¿Qué vida decidiremos crear para vivir? Alimento es el aire y el agua. Gracias. Hay una mosca en mi pieza 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 Y yo no sé a dónde fue 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 La mosca en mi pieza Y yo no sé a dónde fue 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 todos los collages, los vi algunos nomás, pero estaban súper bonitos, como que siento que hubo un proceso de reflexión atrás, que me alegro mucho que haya podido surgir a partir de mis canciones, entonces realmente como que le da una profundidad al proyecto porque un proyecto musical siempre crece en tanto, se conecta con, digamos, con el público que escucha esas canciones, entonces nada, feliz de haber participado y súper bonita la recepción aquí también por parte de los chiquis de Quinto. Genial, muchas gracias. Y lo otro que queríamos saber es, ¿qué procesos creativos o qué te ha llevado de tu historia a definir como tu propuesta musical? ¿Qué procesos podrías mencionarnos? Bueno, sonoramente mi propuesta musical como que siempre ha sido súper intuitiva, como a partir de lo que yo puedo hacer con la guitarra, porque igual aprendí a tocar guitarra no hace tantos años, entonces siempre a partir de ahí. La voz también intuitivamente como siguiendo la guitarra y ahora ya que tengo más manejo del instrumento como que puedo ir buscando digamos otros acordes, pero siempre de forma intuitiva, como no intentando forzar teoría, que yo tampoco me manejo con teoría musical, entonces esa podría, esa es igual una de las bases pilares del proyecto. Y ya como en tema de, como temáticas, claro, conectar con cómo estamos relacionándonos con la tierra, como planeta, eso también es la motivación principal a querer expresar nomás y sacar de adentro y ser, digamos, canalizadora de lo que hay que transmitir, digamos, de cómo podemos arreglar esto. A través de ese mismo canto intuitivo, pues, siento que se conecta a partir de ahí, de dejar fluir nomás, que vengan las canciones a una a través de eso. Excelente. Muchas gracias, Pascura Ana, por esta entrevista y por el concierto del día de hoy. Gracias a ustedes también por invitarme aquí. Muy feliz de participar. Gracias.